Hola mis chicas, oh my god No puedo creer que estoy grabando mi tercer trimestre de embarazo, chicas Y estoy a punto de finalizarlo, o sea, estoy a nada, a nada, a nada Así que si entro en labor de parto en este momento, no se asusten Mis chicas, nada, bienvenidas una vez más a un nuevo video Les mando besos y abrazos a todas mis chicas de Instagram, YouTube y Facebook No se olviden seguirme en todas mis redes sociales Si eres nueva, bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí y espero que aquí te quedes Como lo miraron el día de hoy, chicas, ya les traigo el resumen de cómo me fue este tercer trimestre Si bien es cierto, todavía no lo he terminado, pero estoy a una semana de terminarlo Y algo que les quiero mencionar es que a Yoshi me van a decir Y esos ojos, ¿por qué traes uno pintado de un modo y el otro pintado de otro? Pues es que resulta que hice una reseña y si ustedes no la han visto, vayan a verla Se las dejo por algún lado de la pantalla Y dije, ay no, yo voy a aprovechar porque Dios mío santo Las que han estado embarazadas me podrán comprender, chicas Que estar sentada por mucho tiempo es muy cansado Entonces yo tengo que agilizar todo Por eso, perdónenme, discúlpenme Ando con estos looks el día de hoy Y pues sí, chicas, las semanas han pasado Ahorita estoy pasadito de la semana 37 Y yo ya estoy súper lista de que esta niña venga Estamos muy contentos, estamos muy felices, muy ansiosos Pero sí como a la expectativa de qué es lo que va a suceder Cómo va a ser el parto, cómo me van a pegar los dolores Les tengo que ser sincera, sí me han dado ciertos nervios Todo, todo, todo el embarazo no tuve nervios Tuve ciertas preocupaciones aquí y allá como mamá primeriza Pero nervios en sí no, ahorita ya sí siento nervios Pero yo pienso que es normal porque no sé qué es lo que va a pasar No sé cómo es el proceso, es la primera vez que voy a pasar por algo así Entonces no sé cómo es que va a funcionar todo Y siendo una persona tan, ay, o sea, tan cuadrada Bueno, no soy tan cuadrada, sino que soy como que me gusta tener el control Sobre todo lo que está pasando a mi alrededor Y el no tenerlo, eso es lo que me causa así como que un poquitito de nervio Pero bueno, ni modo, yo me voy a dejar llevar como se venga y a como se dé Y bueno, chicas, pues sí, les quiero contar cómo me ha ido este tercer trimestre Yo sé que estos videos les ayudan muchísimo a todas mis chicas que están embarazaditas Que apenas están empezando, a las que se quieren embarazar Y por eso es que los hago, porque digo, bueno, si yo las puedo ayudar un poquitito, adelante Porque yo de verdad he visto este tipo de videos ahora que estoy pasando por este proceso Y me han ayudado muchísimo Y recuerden que todas las personas somos diferentes Todas las mujeres, los cuerpos, viven de diferente manera el embarazo Y es bueno saber las experiencias de cada una de nosotras Para no alarmarnos cuando nos pasen ciertas cositas Bueno, les cuento que al iniciar el tercer trimestre, chicas Me hicieron la tan mencionada prueba de glucosa Que, oh my God, cómo me espantaron Porque en una de las citas a las que fui al doctor A la doctora, porque son doctoras La doctora me dice, tu próxima cita te vamos a hacer tu prueba de glucosa Me dio una botellita así con un líquido totalmente blanco Me dijo, refrigéralo Cuando vengas te lo tienes que tomar Y tenemos media hora No, no media hora, tenemos una hora Para hacerte el examen O sea, me iban a sacar sangre Eso es para prevenir el diabetes gestacional, chicas Porque según lo que yo leí Es muy común y es muy fácil Que a una embarazada le dé diabetes Aunque nunca hayas sufrido de eso Estando embarazada te puede pasar Y yo sí estaba un poquito así como preocupada, chicas Porque regularmente yo soy de antojos muy salados Muy enchilosos Muy de todo eso Muy de picante Pero en el embarazo Todo eso cambió Mis antojos son súper dulces Y en el primer trimestre, chicas Yo comí dulce Que déjenme les digo O sea, yo comí muchísimo Tenía mucho antojo de pastel Tenía mucho antojo de flan Me aventé como tres flanes, yo creo Y casi todos menos comí yo Es la verdad Entonces sí me dio un poco de pendiente eso Y dije, ay, a ver cómo voy a salir De esa cosita Dios mío Ojalá que salga negativo Que no tenga nada de eso Pero les digo Todo mi embarazo Ha sido de muchas cositas dulces Hasta la fecha Se me sigue antojando muchísimo El panecito El flanecito Pero ya lo regulé más O sea, en el primer trimestre Yo me volví loca Ya en el segundo le bajé Y en el tercero Pues le bajé un poco más Pero se me sigue antojando El caso es que Cuando yo se los comento Por Instagram Muchas de ustedes Me dijeron Yoshime Esta bebida está horrible No, 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 no No sabes lo feo que sabe No te la vas a poder tomar Y no sé, chicas Ay Siento que La manera en la que a veces Nos dicen las cosas A las embarazadas Por primera vez Nos hacen tener Un terror increíble O sea, es muy diferente Que te digan Yoshi Prepárate Esa bebida Quizá te sepa muy dulce A que te digan No manches Yoshi Yo casi me morí Cuando me tomé Esa botella Está horrible Me dio asco Y uno está todo espantado Entonces siento que La manera en la que Nos dicen las cosas Cuenta muchísimo Y deben de tener Un poco de empatía Con las embarazadas Sobre todo Si somos primerizas Por favor Pero bueno, chicas Se llegó el día Y sí tenía un poquito De nervios Me lo tomé Y a mí me fue súper bien A mí no se me hizo malo Para nada No se me hizo súper dulce Como todos hubieran dicho Yo puedo decirles Que del 1 al 10 La bebida a mí se me hizo Un 2 Y creo que eso Se los platico en Instagram Creo que por ahí Están las historias destacadas No se me hizo terrible De verdad Si es una bebida dulce Pero normal O sea La que a mí Al menos la que a mí me tocó Estaba dentro de lo normal Lo que sí plebes Es que ese día Se me fue así como que Como que me quiso dar Muchas ganas de vomitar Porque eso te lo tienes que tomar Sin nada en el estómago Ustedes saben que yo tengo Una cirugía De pérdida de peso Una manga gástrica Entonces tengo que tener Mucho cuidado Con ese tipo de cosas Con cosas muy muy dulces Sobre todo si no he comido Porque me puede pegar Una cosa Un malacate Me empiezo a sentir muy mal Entonces sí Lo quise como que vomitar Pero respiré Me terapié Y todo salió bien Me hicieron el examen Gracias a Dios Me frustraba mucho Que no llegáramos Como a tiempo Porque si tú te pasas De la hora Ya no te lo pueden hacer Y tienes que volver Otro día Y volver a tomarme esa cosa Pues no O sea No quería yo Pero todo salió muy bien Como a los dos días Me mandaron los resultados Y chicas Salimos negativas A pesar de los planes De los pandes Y todo lo que me comí Salimos negativas Gracias a Dios Y bueno Eso fue así como que Un alivio Porque si me traía Con un poco de pendiente Otra cosa Que me pasó mucho En este tercer trimestre Chicas Es las hormonas Sentimental A más No poder Si bien es cierto El embarazo Te hace súper sentimental Te hace súper chillona Y más cuando tú Ya eres chillona De nacimiento Pero a mí No me había pegado Tanto El primer trimestre Estuve más omenillos El segundo trimestre También puedo decir Que muy controlada No sentía tanto Cambio hormonal En mis sentimientos En mis No O sea Me sentía muy muy normal Incluso No me siento Así como enojada Que cambie de humores De un momento a otro No Pero en este tercer trimestre Chicas Oh cielos Me ha dado por llorar O sea Lloro Y lloro Y lloro De sentimiento Pero yo más que nada Pienso que es Porque ya se está acercando El día Y porque sé Que mis papás No van a estar conmigo Y porque sé Que mis hermanas No van a estar conmigo Es los primeros momentos Y que me hubiera encantado Ya esto Se los comenté En algún video Cuando estábamos Abriendo los regalos O en las preguntas Y respuestas Que hice con Oscar Ya les he contado O sea Esto no es nuevo Para ustedes Entonces yo siento Que es más que nada Eso Pero plebes Pasa la mosca Y yo chillo De verdad Eso es algo Que no me pasó Al principio Y ahorita Este tercer trimestre Si me pasó mucho O sea Mucho Y hasta la fecha Les digo Soy muy muy sentimental Pero siento Como que todo Está flor del piel Porque ya Ya se está llegando El día No sé A ustedes ¿Cómo les pasó? ¿Ustedes de plano Se pusieron súper chillonas Desde el principio? ¿O les pasó así como a mí Que fue casi al final? No sé Yo hubiera pensado Que me pasara Desde el principio Así súper intenso Pero no A mí realmente Los cambios de humores Me pasaron en este Tercer trimestre Oh cielo Chicas Otra cosa que yo viví En este tercer trimestre Es que ya es muy difícil Para nosotros Como maniobrarnos En la cama Para dormir Para acomodarnos Para estar a gusto El darte una vuelta O sea Estar acostada De este lado Y el darte la vuelta Hacia el otro Es una cosa De locos Es todo Un ritual Porque realmente Ya no puedes Ya no eres tan ágil Ya no eres tan liviana Para hacerlo Ya la panza Te pesa Sobre todo Ya estas últimas semanas Si yo me muevo Para un lado O sea Yo siento a la niña Yo siento a la bebé El peso de ella Ya la bebé está más grande Y es bien complicado Es bien incómodo Chicas De verdad Es algo que me desespera Tanto Incluso para caminar Ya no caminas tan rápido Yo Le ves Yo decía Las embarazadas Son bien exageradas Son bien ridículas Mira como andan caminando Todas abiertas Nomás para que digan Que están embarazadas Pero oyoshime Cállate la boca Cierra esa boquita Porque mija Lo mismo me está pasando a mí O sea Ya ahorita Yo casi casi llega Por ejemplo La mañana me levanto súper bien Pero por la tarde Como que siento inflamada La panza Ya me pesa Ya estoy cansada La cadera me duele Ya mi caminar Es como un pingüino Es un pingüino literal Porque ya O sea La niña ya está acomodada Ya siento una cierta presión En la parte de abajo Entonces casi Se los juro Yo camino abierta Camino muy despacito A veces siento Como cuando ando con Oscar En la calle Siento que Oscar Se va a desesperar Porque pues Él quiere caminar A su ritmo Pero yo no puedo alcanzarlo Yo no puedo caminar A su paso No puedo No puedo Entonces yo me quedo atrás Y él cuando menos piensa Pues yo ya estoy bien atrás Y se espera Y así no les llevamos Pero sí Es bien complicado Chicas Ya en este tercer trimestre Poderte Poder encontrar Una posición cómoda Tanto sentada Como acostada Que si la almohada Que si esto Ay no Es súper incómodo Y este tercer trimestre Yo lo he vivido muchísimo Otro de los síntomas Que me volvieron Fue el cansancio Chicas En el primer trimestre A mí me dio mucho cansancio Es cuando te dan esos sueños Que te quedas dormida En el sillón Y bueno Duermes y duermes y duermes Si ustedes se van a mi video Donde les cuento Mi primer trimestre Sabrán que a mí No me dieron esos sueños Donde me quedo dormida Por horas No Me daban esos sueños Bien intensos Y me dormía 15 minutos 20 minutos Cuando máximo Y pum Me despertaba Y ya O sea se me quitaba Me daban de una A dos veces en el día Uno a lo mejor en la mediodía Otro en la tardecita Cuando estábamos viendo la tele Pero para él le de contar Hay algunas otras embarazadas En que pueden pasar Todo el día dormidas Y se van Se van Se van No a mí no me pasaba eso En el segundo trimestre Es una chulada Es una maravilla Porque eso se te va Al menos a mí Se me fue por completo Y he escuchado Que a la mayoría Les ha pasado lo mismo Pero en este tercer trimestre Chicas No es sueño Lo que me ha dado Sino es cansancio O sea ya me siento Súper fatigada De repente me despierto En las mañanas Y no siento Nada de energía O sea yo le pido permiso A una mano Para mover la otra A un dedo Para mover el otro Así se las pongo O sea yo me siento Muy muy cansada Le pregunté a mi doctora Porque sí pues me preocupé Un poquitito Pero no Mi doctora me dijo Que era completamente normal Que el bebé Que tú traes en tu panza Está haciendo muchas cosas Ahí adentro Necesita de muchos nutrientes Necesitan mucha tu energía Y es por eso que O sea el bebé Te está chupando Absolutamente todo Ellos andan geniales Ahí abajo Pero uno es el que siente Pues todo eso Y sí chicas Yo de verdad Me siento súper cansada Para estar aquí sentada A veces para levantarme Les digo Hay días en que yo amanezco Que realmente no quiero hacer nada Saben que me ha pasado también Que por ejemplo Cocino Y a la hora ya de sentarme A desayunar O a comer O a cenar Me siento tan cansada Que batallo Para acabarme la comida Y Oscar se ríe de mí Porque le digo Me siento cansada No puedo ni abrir los ojos Y cierro los ojos Y le digo Ay quisiera estar así nada más Y abrir la boca Y que alguien me meta Una cucharada de comida Y luego que alguien me dé Algo de tomar Y así Porque realmente Por yo mismita Solita No puedo Me canso muchísimo Entonces sí Este tercer trimestre He padecido muchísimo De cansancio De fatiga De falta de energía Pero es completamente normal Según lo que mi doctora Me comentó Chicas Aquí sí voy a ser bien específica Y es que Cuando yo cumplí 31 semanas Me empezaron a dar Como calambres en las caderas Como a los lados En los costados Me pegué una espantada Plebes No hombre Me pegué una espantada Y yo para pronto Que le marco a la doctora Y le digo Es que empecé a sentir calambres Ustedes saben Las preocupaciones Que uno tiene No vaya a ser Que se te venga tu bebé Que tengas Que sean contracciones Bueno Miles de cosas Y yo le comenté Me siento así Nunca me habían dado Esos calambres A los lados Y yo bien asustada Y la doctora me dijo Tranquila Lo que tienes que hacer Cuando eso suceda Es acostarte Del lado que tengas El calambre Del lado que tengas El dolor De ese lado Te apoyas Y descansa Si después de haber descansado Dos o tres horas Ese dolor que tú sentías O ese calambre Aumentó Entonces sí Ven conmigo Te checamos Te revisamos Pero no te preocupes Mientras no haya un sangrado Mientras no haya una ruptura De tu bolsita De agua No hay nada De que preocuparse Son completamente inormales Acuérdate que tu útero Está creciendo Tu cadera Se está nanchando Entonces tú tranquila Haz lo que te acabo de decir Y chicas Lo fui Lo hice Y sí se me quitó Pero háganme cuenta Que se me quitaba Y cuando me paraba A hacer algo así Con cualquier cosita Me volvían otra vez Los calambres Total que ese día Decidí que ya no iba a hacer nada Me acosté Y reposé todo Todo el día Pero sí me asusté mucho Pero si les llega a pasar eso Pues para que lo tomen en cuenta Eran como unos calambritos Nada más A los costados De la cadera No eran recio Eso sí Del uno al diez Eran uno o dos Para que sepan Que no eran tan intensos Si ustedes sienten un dolor Muy muy fuerte En el vientre Tienen que rápido Correr al hospital O hablarle a su doctora Yo diría que corren al hospital Porque si es un dolor Muy agudo Muy fuerte Pues por teléfono Como me dice mi doctora Por teléfono No te vamos a diagnosticar Ni nada Así que Corre a tu hospital Más cercano Oh my God Otra cosa que experimenté Demasiado este tercer trimestre Es el calor O la calor Como ustedes le digan Yo le digo la calor Es un calor extremo Plebes Es un calor Que es un bochorno Que no puedo con él O sea Yo me siento caliente Por dentro Sudo Y sudo Y sudo Y sudo Al grado de que Cuando me pasa eso Yo siento que se me baja la presión Y yo siento que la vida se me va La vida se me va Vuelve Así Así le digo yo A la vida Vuelve mija Porque me estoy yendo Me se siente horrible Plebes Te dan unos golpes de calor Bien bien feos Y puede estar súper fresco El lugar en donde estamos Pero yo estoy sudando 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 Tenemos que prender el aire acondicionado De mi cuarto Porque les digo Me pegan unos calores Que realmente No los aguanto Y yo digo No miquita Yo no puedo con esto Prendeme el aire Y ya con el aire Vuelvo a la vida Me siento a gusto Pero eso es algo Que no experimenté Ni el primero Ni el segundo trimestre Esto me pasó hasta ahorita Hasta el tercer trimestre Otra cosa súper 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 chistosa Que les quiero contar Es que a mí Me pasó al revés Con esto de la náusea Recuerdan 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 a mí En el primer trimestre Me dieron muchas náuseas O sea Muchas náuseas Pero nunca vomité O sea Nunca Nunca Si estaba Sentada en el sillón Siempre O en la cama Pero nunca Nunca me dio por correr Al baño Y querer vomitar No Nunca Ahora en el tercer trimestre Chicas Me volvieron las náuseas O sea Me volvió Se me quitó En el primer trimestre Se me quitaron En el segundo Estuvo súper bien En el tercero Me volvieron Pero me volvieron Así como que Con cualquier cosita Y Pero en esta vez O sea En estas ocasiones Si me hicieron correr Al baño No me han hecho vomitar Bendito Dios Gracias a Dios Porque vomitar Es muy feo Muy horrible Pero si me han hecho Correr al baño Al grado de que Estoy a punto de No sé por qué volvieron Si se supone Que ya no tenían Que haber vuelto Las mendigas Pero volvieron Chicas No estuvieron tan intensas O sea Vamos a decir Que me dieron Una vez Dos veces En el mes A comparación Del primer trimestre Que me daban Todos los días Pero si Se me hizo súper extraño Se me hizo muy raro De repente me dan Ahorita ya no me han dado Pero chicas Las náuseas volvieron Otra cosa que les quiero comentar Es que si ustedes Me siguen en Instagram Les platiqué Que en una ocasión Hace Eso fue hace semanas Unas que Cuatro semanas más o menos Fuimos a la playa Oscar y yo Porque nos gusta ir a caminar Un ratito Y caminando por el muelle Había muchísimo aire Mucho mucho aire Y muy frío Cuando íbamos terminando Ya de caminar así De ida Yo siento que mi oído Empieza a doler muchísimo Y de mi oído Se me pasó hacia acá Y se me pasó hacia abajo Y se me pasó hasta acá Hasta el hombro Yo estaba muy asustada Chicas Porque eso nunca me había pasado Y realmente era un dolor fuerte Yo generalmente Aguanto mucho los dolores Pero en esta ocasión Yo casi casi chillaba Y más que nada Estaba muy asustada Estaba muy espantada Porque dije ¿A qué se debe este dolor? Yo tenía miedo Que me diera No sé Una parálisis facial O algo por el estilo Porque era en esta área de aquí Y ustedes saben Está muy de moda De esas cosas Las parálisis faciales Y yo decía Ay no Esa cosa me va a dar Me va a dar Me va a dar Y se me hacía muy extraño Yo decía O sea de una En un segundo me pasé De estar súper bien A empezar todo este dolor Y a bajar Y a subir Y sentía como que me hacía así Dios mío Yo me asusté muchísimo Volvimos rápidamente Y yo ya me quería venir Porque yo dije Yo creo que me voy a ir al hospital O como no sé Y cuando estábamos sentados Llegamos así A la orilla del muelle Y me dijo ¿Sabes qué? Me dice Oscar Vamos a meternos al carro El carro está caliente Probablemente el cambio de temperatura Te ayude Y yo bien incrédula Le dije Bueno No pensé que me fuera a ayudar Me senté Plebes adentro del carro El carro estaba muy calientito Adentro Nada que ver Lo frío que estaba afuera Plebes En 10 minutos Esa cosa Bajó Y se quitó por completo O sea Ya no sentí Nada de dolor Ni aquí Ni aquí Ni en el oído Ni acá en la cabeza Pero les digo Yo estaba muy 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 asustada Luego platiqué con mi doctora Y eso me dijo Que es muy común Que suceda también En las embarazadas No recuerdo ahorita El nombre Que ella me dio Pero fue por el cambio De temperatura Tan brusco Que mi cuerpo recibió O sea Yo venía en un carro Que estaba calientito Y de repente me salgo Y me dio todo el aire En el oído Entonces ese tipo de cosas Pasan muy seguidos En las embarazadas Les digo No recuerdo Cómo me dijo Que se llamaba Pero por si algún momento Les llega a pasar Cambian la temperatura A más calientito De esperan un poquito Porque no es así Como que mágico el cambio Pero si más o menos Como los 10 minutos Empezó a cambiar Pero yo estaba Bien espantada Y por último chicas Uno de los síntomas Ay Dios Es que no puedo respirar Ay Dios mío Batallo tanto Para respirar plebes Hay veces que Se me congestiona Muchísimo la nariz Por las noches Y no me deja respirar Y aunado O sea Aunado a la congestión Pues ya saben La niña está Aquí arribita Entonces Bueno ahorita Ya está bajando Ah pero está aquí Todos mis órganos Están por aquí Por acullado O sea no están Donde deberían de estar Y se siente Se siente la falta de aire Yo me tengo que estirar Toda así A veces alzo un brazo Alzo una pata Para poder respirar bien Porque de verdad Si se batalla muchísimo Mucho mucho Sobre todo si por ejemplo Yo me pongo de lado Y estoy como con mi pecho Aplastado Puta esto Siento que me voy a ahogar Entonces tengo que mover El brazo Que mi pecho quede así Como estiradito Que mi cuello También quede estiradito Es todo un ritual Es todo un ritual Pero si la falta de aire En el tercer trimestre Mijas Prepárense para eso Pero todo se puede Tranquilas Tampoco se alarmen Todo se puede Solamente hay que tener paciencia Y pues bueno chicas Así ha sido Mi tercer trimestre Como les digo Ya estamos a punto Ya ahorita En cualquier momento Me dijo la doctora Puedes dar a luz En cualquier momento Se puede venir esa niña Así que Los síntomas Que tú sientas en tu cuerpo Muy alerta Cuando vayas al baño Si miras sangrado Si miras mucho fluido Siempre siempre Para tus antenitas De vinil mija Porque ya ahorita En cualquier momento Puede suceder Y pues nada chicas Nosotros súper contentos Muy ansiosos Ahorita lo que quiero hacer Es ya las dos maletitas Tenerlas listas Porque no las tengo listas Bueno quién sabe Quién sabe si ya ahorita Cuando ustedes estén viendo Este video Ya las tenga No lo sé Entonces vayan y síganme Por Instagram Porque por allá Yo siempre les estoy Actualizando todo Pero bueno mis chicas Yo ya me despido Ya no puedo ni hablar Tengo hambre Calor no tengo Porque tengo el abanico Aquí enfrente Pero tengo un hambre Que ustedes no se imaginan Así que les mando Un besote Y nos estamos viendo En un próximo video Chao chao Chau Chau ¡Gracias!